Abrochate los cinturones, porque aquí comienza Sergio Méndez, Shazán, The Master of the Truth. El transportador en Colombia, gente linda. Ahí la ves, miren. Acabé de prender porque me gusta dejarle las lucecitas prendidas cuando empieza a anochecer. Así que, Don Shazán, yo le pague mi hermano por haberme invitado a su grupo y espero no defraudarlo y seguir como vamos. Ahí vamos, Don Shazán, ahí vamos.